El estrellido de la Gran Guerra, o más comúnmente conocida como Primera Guerra Mundial, vino dada por el asesinato del archiduque de Austro-Hungría en Sarajevo, quien era el heredero al trono imperial. Asesinato que curiosamente fue frustrado y ejecutado en ese mismo día, puesto que durante el desfile de la visita del matrimonio a la ciudad, el atentado con bomba fracasó al ser lanzada la carga y que ésta rebotase en el capó del vehículo para explotar el otro, lo que acabó hiriendo a unas 20 personas. Ante el fracaso del atentado, se procuró seguir con la agenda, pero el matrimonio, en una visita de cortesía, fue al hospital a visitar a los heridos. Algo noble, pero que terminó por cerrar su destino, pues parece que el día de su muerte ya estaba decidido al combinarse una serie de catastróficas casualidades. Pues primero, un error del conductor que echó por la calle que no debía, una avería en el motor, y la casualidad de que uno de los terroristas, ante el frustrado ataque se encontrase cerca del lugar indicado, acabó precipitando que el sistema de alianza de la entente y de la tripe de alianza se activase. Pues Garavillo Princip no iba a dejar pasar la oportunidad y mientras el coche estaba parado, se acercó a menos de 5 metros de Archiduque y su esposa y abrió fuego con su pistola. Es tentador pensar que, si el conductor no se hubiera equivocado o el motor nos hubiese averiado, la primera guerra mundial podría haberse evitado. Pero todos los antecedentes nos indican que lo que habría pasado realmente es solo que el inicio de la guerra se hubiera retrasado unos meses o un par de años siendo generoso. Pues el ambiente anterior a 1914 era prebélico. La hostilidad entre las potencias europeas se estaban tensando hasta el punto de ruptura. Sin detenernos demasiado honestos, el reparto de África y Asia entre Francia y el Reino Unido durante todo el siglo XIX habían provocado la tensión entre ambos vecinos, al tiempo que países como Italia, Alemania y Rusia comenzaban a querer participar en ese pastel que representaban territorios tan ricos en materia en continentes como África, Asia u Ozaní. La competitividad era tal que en algunos momentos, antes de la formación de las dos coaliciones, se llegó a pensar que de haber un conflicto bélico a escala mundial, este sería entre Inglaterra y Francia por encontronazos como el de Fashoda o la competencia por ocupar los mismos lugares. Pero algo que no se esperaba era la aparición de un canciller alemán tan maquinador y estratega que acabó convirtiendo Prusia y los estados alemanes del sur en el imperio alemán, sirviéndose en 1870 de la búsqueda en el trono español de un nuevo monarca para provocar que Francia le declarara la guerra. En dicho momento, los diferentes estados alemanes pasaron a ser uno y a vencer a Francia, además de rebatarle a Alsacia y parte de Lorena. Esto despertó el deseo de revancha francés quienes se sentían humillados, lo cual motivaba la política de aislamiento de Francia por parte de Bismarck con sus famosos sistemas bismarquianos, por los cuales la islada Francia acabaría acercándose a un estado tan diferente a ella como lo era la Rusia zarista. Y junto con todo esto, tendríamos los bandos formados de Inglaterra, Francia y Rusia frente a Alemania, el imperio extrahúngaro e Italia. Además, la entrada de Alemania en el tablero europeo y mundial provocaba el rescamón inglés que veían como se estaba despertando un rival económico, naval, militar y colonial que no les convenía para nada, algo que sin duda le acercó al final más a Francia, pues es mejor malo conocido que bueno por conocer. A todo este panorama también había que sumarle problemas como los Balcanes con dos guerras seguidas entre 1912 y 1913, conflicto de intereses entre nuestra Hungría y Rusia por diferentes territorios en los propios Balcanes y el deseo de desintegrar al muribundo imperio otomano. Como podemos ver, sobraban los motivos y ganas para matarse unos a otros, mientras que faltaba el raciocinio y humanidad. Y aunque Europa era el viejo continente que durante siglos se había desangrado continuamente, incluso más durante el siglo XIX en el que no habían parado de sucederse guerras desde las napoleónicas a otras como la guerra de independencia española, la noruego sueca, la franco sueca, intervención en España con los 100.000 hijos de San Luis y un largo etcétera. No deja de ser cierto que la gran guerra iniciada ahora en 1914 fue el inicio del fin de la hegemonía europea en el mundo. Sabiendo esto, ahora podemos volver al asesinato del archiduque en Sarajevo. Pues como decíamos, Alemania y Austro-Hungría eran superamigos, además de que cada vez más entre las dirigentes de la Alianza y del Entente, se despertaba el deseo de romper la tensión de la tan frágil paz armada y solucionarlo todo mediante una prueba de fuerza. Una guerra rápida que diera beneficios rápidos. El problema con el magnicidio fue que el terrorismo se acerca de la Alianza y el enfoque más que el terrorismo son el fallido que el terrorismo